Hola amigos de TEC Televisión, aquí estamos nuevamente con Cocina Fácil. El día de hoy, nuevamente, hemos traído a nuestro amigo Ricardo para que nos cuente un poco también de su vida, sus historias. ¿Cómo estás, Antoni? Y para que sigas aprendiendo un poquito más de la gastronomía que nosotros estamos haciendo aquí en Cocina Fácil. Siempre es un gusto poder aprender un poco más de la cocina perona, así que... ¿Qué nos tienes para hoy día? Mira, para el día de hoy, ya, les he traído unos tallarines saltados. No se confundan, porque nosotros ya hemos hecho una receta de tallarines saltados aquí, ya, uno de los primeros capítulos también. Ya, el tallarín saltado, pero esa era la versión criolla, con otro tipo de fideos. Muy bien. El día de hoy, les he traído un tallarín chino, digamos chino-peruano, porque este es un tallarín que ha sido traído del Perú. Ya, que lo vamos a acompañar con el salteado de carne, ya, con brócoli y con un mix de pimientos. Suena muy delicioso. Ya. ¿Vamos a ver qué tal? Veamos la receta para que ustedes lo puedan tener. Tallarín saltado oriental. Para la preparación, los ingredientes son los siguientes. Tallarines chinos. Carne de vacuno o pollo. Cebolla morada. Brócoli. Pimentones rojos, amarillos y verde. Salsa de soya. Salsa de ostión. Sal. Pimienta. Ginomoto. Jengibre. Ajo. Llamo un puerto de los ingredientes, espero que hayan tomado apuntes. Pero, Anthony, ¿por dónde comenzamos? Vamos a empezar, siempre empezamos por el carne. ¿Ya? Bueno, los tallarines los vamos a tener que hacer en la parte de la cocina. La carne siempre es la que demora más. ¿Ya? En el tema de esta preparación, no es que demore más. ¿Ya? Va a demorar lo que tu destreza haga que demore nada. ¿Ya? Entonces, cortamos nuestra carne. Así, delgadas. Tiras delgadas. ¿Esta carne cuál es? Esto es filete. Filete. Me gusta trabajar con filete porque la carne es suavecita. No tengo problema con que algún cliente me diga, oye, ¿sabes qué? La carne está muy dura. No, no tengo problemas con eso. Entonces, ahí cortamos nuestra carnecita. Así, mira, en tiritas. ¿Ya? Y es recontra sencillo. Aquí ya no te di para que cortes la carne. No requiere tanta destreza. O sea, cualquiera puede. Sí, cualquiera puede. Pero, no, la verdad es que quería hacer rapidita la carne. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiero que esta carne quede bien salpimentada. ¿Ya? Quiero que quede bien salpimentada y la carne sí puede absorber a todos los sabores. Porque no le vamos a agregar nada más cosas acá. Bueno, esto lo vamos a tirar en un sartén bien caliente. Lo vamos a flandear. ¿Ya? Y ahí es donde le va a dar el sabor, el sabor final. Nuevamente vamos a ocupar nuestros amigos que están aquí. Así es. Comenzamos por la sal, si no me equivoco. Sí. Nunca tanto. ¿Ya? Si le falta sal lo vamos a corregir después ya en caliente. Es el ajino motor. Así es. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Ya, de este no me acuerdo. Esto es ajo. ¿Ya? Esto es ajo. ¿Y esto no lo vamos a dar? ¿Lo compraste así o lo preparaste antes? No, se prepara. Ya. Es fácil de preparar, ¿eh? Entonces, soya. ¿Ya? Generosos con la soya. Ahí le da un poquito más de soya porque va a traer la sal a la soya. Así es. Sí, pero es distinto el salado de la soya con el salado de la sal. ¿Por qué? Porque es distinto. ¿No? Entonces... Hay que ser científico. Claro. No, es que es una sal distinta, ¿ya? Entonces, ahí tenemos ya nuestra carne, la cual se va macerando con la sal, con la salsa de soya, la va absorbiendo. Después, cuando lo tiremos en caliente, la carne va a reaccionar y va a botar jugo. ¿Ya tomó otro bonosito? Sí, ya tomó otro bonosito. ¿Ya? Entonces, ahí dejamos nuestra carnecita. Y mientras tanto, nosotros pasamos el brócoli. Sí. ¿Ya? Lo que vamos a hacer con el brócoli es recostrar sencillo. ¿Ya? Hay mucha gente que no le gusta el brócoli, pero porque es que es un pico... Mira, yo he visto... Con trauma, ¿eh? He visto en muchos lugares el brócoli amarillo lo sirve. ¿Ya? La idea es que el brócoli... Mira, ahorita verdecito. Cuando lo tengamos en cocción, lo vamos a cocinar... Vamos a cocinar el brócoli aparte. Allí yo les voy a enseñar cómo lo tienen que hacer. Con poca agua, con vapor, con el puro vapor, aproximadamente unos 10 minutos. ¿Ya? No más. Va a parecer que está crudo, pero eso va a seguir cocinándose. Entonces, cuando termine de cocinarse, lo vamos a terminar salteando también, junto con las carnes. Y ahí te vas a dar cuenta que el brócoli ha mantenido el color verde, ese verde intenso y está totalmente cocido. El brócoli es rico con limosito. Bien, bien, bien cítrico. ¿Me creerías que yo vino a comer brócoli ahora cuando... a los 19 años? ¿Ah, sí? Cuando yo tenía el trauma hasta... Trauma muy grande. ¿Qué trauma? No, es que cuando un chico me abre ganas con el chico. Ah, ya. Y ahí. Yo cuando chico vendía brócoli. ¿Sí? Sí, pues en el mercado mayorista, en la parada. Bueno, si todos mis amigos del mercado mayorista número uno de la parada, allá en Perú, me están viendo el día de hoy, un saludo para todos ustedes. Aquí estamos preparando lo que allá vendíamos, ¿se acuerdan? Que mandábamos para la selva metidos así en unas cajas de madera, con papel periódico y poníamos unas bolsas con hielo para que conserve. Acá estamos con los brócolis. ¿Qué edad tenías cuando vendías brócoli? No sé. ¿Lo hacías después del colegio? No, o sea... ¿O era más chico? Mi familia tenía un puesto en el mercado mayorista. Ok, esto estamos hablando de Lima Centro. En Lima Centro, donde llegan todas las verduras de todo el Perú. ¿Ya? Y tenían, mis abuelos tenían ahí su puesto. Ellos sembraban y vendían ahí. Ya después mi mamá tomó la batuta y comenzó a hacerse cargo y comenzar a vender, comercializar productos de la vera. Y ahí entré todavía yo. A ver, tendría cuánto, unos 14 años, 15 años que empecé a ir. ¿Cómo que comenzaste en el mercado negro de las frutas y verduras? Es que no, ese no era el mercado negro, era un mercado 100% legal. Y ya como en el año 2004 me independicé con una empresa y todo. Grandes recuerdos. Saludos para todos ustedes. Bueno, ya tenemos acá nuestro brócoli. Tenemos nuestra carnecita lista. Nos faltaría solamente cebolla morada. Bueno, acá tengo una mitad de la cebolla, de una cebolla morada. ¿Qué rápido? ¿Vortaste antes? No, pues sí, tenía ya la mitad. Hay que utilizar lo que le sobra de otros días también. Si quieren guardar cebolla en el refrigerador, como consejo, agarren esta aluza y lo aluzan. Para que no les quede pasada cebolla. Vamos a agregar la cebolla aquí mismo, donde tenemos nuestro mix de pimientos. Oye, Anthony, ¿por qué dejaste la cebolla cortada más gruesa? Porque para esta preparación necesitamos que la cebolla sea gruesa. Es más, podríamos decir que la he cortado más delgada. Porque para un lomo saltado, por ejemplo, la carne es del mismo corte de carne, para el salteado, pero la cebolla es ligeramente más gruesa que esta. Entonces, ahorita tenemos el misa en plaza completo. El misa en plaza, explíquemosle a la gente qué significa el misa en plaza. Todo puesto en plaza. Significa que todos nuestros preelaborados para poder cocinar están listos. Entonces, tenemos nuestra carne, tenemos nuestro brócoli, nuestro mix de pimentones y nuestra cebolla morada ya cortadita, la cual va a ser salteada. Y los tallarines los vamos a poner también en agua para que tenga agua hirviendo, para que empiece a cocinar. Entonces, vamos a la cocina, vamos a entrar al fuego ahí. Ya amigos, ahora entonces, lo que vamos a hacer ahora es saltear la carne. Para saltear la carne, lo primero que tenemos que ver es que nuestro sartén o nuestro wok esté bien caliente. ¿Dónde nos fijamos que esté bien caliente? Cuando empieza a humear. ¿Se dan cuenta que va a estar empezando a humear? ¿Ya? Entonces, una vez que ya está la humeada, le agregamos un poquito de aceite. ¿Ya? Con esa cantidad de aceite, nosotros procedemos, ni bien le agregamos el aceite, a agregar la carne. ¿Ya? Como por parte. Entonces, como para unas dos porciones. Entonces, aquí es nuestra carne. Primero que se vaya sellando, una vez que se termine de sellar. ¿Ya? ¿Antonio, es normal que plamee? ¿No? ¿Es normal que plamee? Sí, bueno. Lo que nosotros queremos hacer ahora es que con este humo que se produce de la misma carne, ese humo se vaya incorporando. Me emociona verlo tan lindo. Entonces, ahí tenemos nuestra carnecita. Mira cómo se ha sellado, Ricardo. Lo bueno es que andamos con el seguro del canal, así que no... Por otro lado. Acá tenemos el agua que ya está acá sirviendo. Ahí vamos a agregar nuestros tallarines. ¿Todo a los tallarines le echas aceite o también lo dejas solamente con agua? Es que para este tipo de tallarines lo vamos a hacer solamente así. ¿Ya? Y después le vamos a agregar un poquito de sal. ¿Ya? Reservamos. Reservamos la carne para que no se siga... No se siga cocinando. ¿Ya? En la parte de acá, yo tengo un sartén con un poquito de agua. Está cumpliendo el ron de olla. ¿Ya? Vamos a agregar el brócoli. Y le vamos a agregar una pizca de sal. Un poquito de sal. Y lo tapamos. Y lo vamos a dejar ahí que con su propio vapor comience a funcionar. Acá tenemos nuestra cebollita ahora. Un poquito de aceite. Y ahí mismo... Colocamos la cebolla con el miz de pimienta. También va salteadito. Ahí los tenemos. Y le agregamos un chorrito nada más. De salsa de sal. Para darle más sabor. ¿Ah? Para darle más sabor. Así es. Para darle sabor. Para que la cebolla también se vaya cocinando ahí. Aquí ya tenemos nuestra cebollita que ya empieza a cambiar de color. ¿Ya? Hasta que la cebolla empiece como a caramelizar. O a blanquear, le llaman ustedes, me parece. ¿No? A caramelizar. ¿Sí? Que se ponga más blandita. Sí, sí. Más blanda no quiere decir que toda... Flácida, ya que quede brinda igual. Ahí tenemos la carne. Combinamos. Combinamos los sabores acá. El pimiento le da el toque oriental a este plato. ¿Ya? Aunque no parezca. Oye, Anthony, tú hablabas que antiguamente había hecho un plato, pero que era más que yo. ¿Cuál era la diferencia entre éste? Era un lomo saltado montado sobre el tallarín. Era básicamente eso. Ahora, probamos. Agregamos un poquito de agua. ¿Ya? Como estamos haciendo el tallarín, ¿ya? Queremos que quede bien jugoso. ¿Ya? Y siempre probando al final, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos pasamos de sal, le podemos agregar un poquito más de agua. Si nos falta sal, le agregamos un poquito más de sal. Entonces, en esta preparación, un poquito más de sal. ¿Ya? Igual le vamos a agregar un poquito de ajinomoto y una piquita de pimienta. Recuerden que le hemos agregado el asado de la pimienta y solo la carne. Ahora le vamos agregando ya toda la preparación. A esto solamente le faltarían los brócolis. Y esperamos que termine el... Oye, esa es una consulta que yo acostumbro a modelos tallarín. ¿Hay que dejarlo nomás solamente? Déjalo, si se se haga. Nunca más. ¿Recuerdas que te dije? Verdecitos. ¿Recuerdas que te dije que se iban a quedar verdecitos? Acá le vamos a dejar por lo menos... Vamos a dejar el brócoli por lo menos unos dos minutos más. ¿Ya? Esto de acá ya está listo. Lo vamos a separar acá. Para que bajamos el fuego para no apagarlo. Y esperamos, solamente esperamos el brócoli y los tallarines que nos faltaría para terminar la preparación. Oye, Antoni, que este plato... Ahora tu respuesta, me decías que el movida. Cuando ya ves que el fideo ya empezó a cruzar, ahí recién lo mueve. ¿Ya? Este fideo es insípido, insípido, insípido. ¿Ya? ¿Infideo? Es insípido. Por eso le vamos a agregar ahora una pizca de sal. No antes, recién ahora. ¿Ya? Que no te quede salado el fideo. ¿Ya? Es muy importante que no quede salado el fideo. Si quieres, no le echas sal. Pero a la hora que montes, el fideo lo entreverás con este jugo. ¿Ya? Y te va a quedar más apetitoso... Más apetitoso el plato. Es una porción. Como una cucharadita. Sí, como una cucharadita de té. Ahí esperamos un poquito. Ese brócoli ya debe estar listo, así que lo vamos a empezar a sacar. Lo vamos a sacar directamente acá. Perfecto. Oye, Antoni, ¿este plato es como para el almuerzo? ¿Esto es como una comida típica del Perú? ¿O lo preparan para asuntos especiales? ¿Se prepara? ¿Se acuerda que en Perú hay bastante restaurante chino? ¿Ya? El arroz chaufa, me acuerdo. Esquisito. Ahí. Separamos. Estamos agregando nuestro brócoli. ¿Ya? Recordad que estamos haciendo un tallerín saltado oriental. ¿Ya? Donde... En la mayoría de platos orientales, lo que predomina dentro de la preparación es... la cantidad de verduras que se utiliza. Entonces ahí, combinamos. Ahí estamos. Este plato prácticamente está listo. Vamos a probar cómo está este brócoli. Siempre soplando para no quemarse la boca porque... así es. Exquisito. Entonces, este plato estaría listo. ¿Ya? ¡Uh! Se me escuvieron. Cuidado, cuidado, cuidado. Casi me quedó. Así es. Y ya lo apagamos. Entonces, bueno, yo me voy a escurrir, me voy a escurrir estos tallarines y después vamos a terminar montando el plato en nuestro mesón para que ustedes se deleiten cómo es la terminación ya final del plato. Bueno, amigo, entonces, ahora ya nos encontramos aquí. Vamos a terminar nuestra preparación. Recordemos que estamos haciendo un tallarín saltado tipo oriental. Anthony, recortémosle a la gente cómo son las instrucciones de este plato antes de empezar a emplatar. Entonces, para este plato lo primero que vamos a hacer es cortar las carnes. Luego de cortar la carne, se saltea la carne. Tenemos la cebolla con el mismo de pimientos. Ahora, puede ponerle más verduras si usted desea. Usted tiene, no sé, zapatito italiano, le pone zapatito italiano. ¿Ya? Le agregamos más verduras, mientras más verduras. ¿Usted es vegetariano? No le agrega carne, simplemente le pone todas las verduras y lo saltea tal como le he enseñado hoy día. ¿Cómo soya para que quede más rico? Depende de la persona si come más soya, si es muy bueno para la sal, si no es bueno para la sal. Si es hipertenso, le baja un poquito más. Cuando le agrega sal, le agrega solo soya. ¿Ya? Excelente. Eso, recordar que los tallarines son unos tallarines chinos. Hay muchos locales de chino. Primero se pone a cocer, primero se pone el agua a ir, una vez que se pone el agua hirviendo, recién agrega el tallarín. ¿Ya? Y no lo remueva hasta que empiece a engrosar. Una vez que esté grueso, recién lo mueve, porque de lo contrario, como estos tallarines vienen duros, ¿ya? Cuando lo mueve, se le va a quebrar todo. ¿Ya? Se le déjenlo que se desenrede solo. ¿Ya? Ahora montamos nuestro plato. Perfecto. Oye, ¿y tiramos un tallarín para ver si está listo? Mira, sabes que en ese aspecto, este tipo de tallarín no te va a servir esa técnica. ¿No? Ah, Se va a caer igual. ¿Ya? Mira, entonces, primero agregas tu tallarín. Voy a hacerlo con cuchara para que sea un poco más higiénico. Muy bien. Muy bien. Eso, excelente. Le cayó. Excelente. Excelente. No, pero hay que ir ordenado. Esto es como cuando llego después de un día de clase y tengo mucha... Al medio, siempre al medio, porque la salsa va a acompañar todo el tiempo. Ya, estamos. Bueno, para que no le suceda lo que le acaba de suceder a mi amigo Ricardo, ¿ya? Nosotros hemos utilizado un bol, ¿ya? ¿Cuál? Nosotros simplemente lo vamos a poner, le ponemos, lo ponemos en el plato y lo único que vamos a hacer es voltear. Entonces, ahí queda, ordenadito. Se va distribuyendo solo, ¿ya? Conmigo antes ni la gente está aprendiendo cómo no hacer las cosas. Bueno, hay que hacerlo como usted guste. Así es la cocina. La cocina es donde usted se tiene que divertir, usted tiene que probar sabores. No, que la receta dice que esto, que esto no lleva. Señora, no le haga caso a la receta. Usted póngale el cariño. Si usted no le pone el cariño suyo a la cocina, ¿ya? Olvídese, no le va a quedar igual. ¿Ya? Usted tiene el sabor en su paladar, yo tengo en mi paladar, por eso nadie, pero absolutamente nadie, ha podido copiar mis recetas al 100%. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un sabor distinto en el paladar. ¿Ya? ahora sí, montamos aquí, primero un poco de brócoli, un poquito de carnecitas, ¿ya? Harto brócoli, ¿sí? Preparación, juguito, ¿ya? nos dicen siempre, oye, que en el reino ustedes sirven muy contundente, porque así comemos los peruanos, ¿ya no? Es el secreto, no le diga a nadie. Para no pasar hambre. Los días son largos. Y es real, los días en Perú son largos, muy, muy largos. La gente comienza trabajando desde muy temprano, de hecho, eso es algo que no nos dimos cuenta. Ricardo, permíteme. Agregale a tu plato, acá hay una cuchara, cuidado. ¿Ya? Entonces, mientras mi amigo Ricardo ahí está terminando de emplatar el plato de él, que se lo va a comer, ¿ya? Nosotros vamos limpiando los bordes del plato. ¿Ya? Eso es muy importante que, en la cocina hay que ver que la persona que va a comer diga, oh, qué maravilloso el plato, esté todo ordenadito. ¿Ya? Ahí tenemos ya nuestra preparación del día de hoy que consistió en un tallarín saltado oriental. ¿Ya? ¿No lo voy a limpiar? Límpialo, Ricardo. ¿Ya? Entonces, ya saben que ahora tienen dos opciones. nos pueden buscar en San Martín 083. Si el micro lo dejó más adelante, no se preocupe, díganle que lo deje en la cuadra 6 y se viene al San Martín 0675, local 6. Aquí está el otro rayo para ustedes. y con nosotros en este libro de recetas que lo cerramos ahora y nos vemos porque... Así es. Ojalá que la gente juzgue cuál está mejor. Yo digo el mío, quedó más bonito. Sí, seguro. Sí, siempre hay que echarse flores de uno mismo. Muchas gracias por la invitación, Antonio. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto haberte tenido. Espero poder volver a degustar de tus buenas preparaciones, así que invitamos a toda la gente que vuelva a preparar estos platos, que se arriesgue, que eso es lo importante, que se arriesgue. Bueno, y si te perdiste el programa, no te preocupes, búscalo en YouTube. ¿Ya? Ahí vamos a estar siempre en Tech Televisión por Cocina Fácil. Así es. Y también recordémosle a la gente que, si nos está viendo por alguna señal internacional, puede encontrar todos los restaurantes por TripAdvisor, una aplicación que permite conocer los locales turísticos de la ciudad de Temú. Así que, muchas gracias nuevamente. Bueno, nos vemos. Simplemente un chao, un hasta luego. Nos vemos aquí, Ricardo y yo, nos despedimos de ustedes de Cocina Fácil. Chao, chao. Nos vemos. Chau.